Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles para todo el año 2018. Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, como sabes, antes de hacer la lectura de las cartas, hablo un poquito sobre numerología. Y mientras estoy barajeando las cartas, voy a hablar de numerología para ganar un poquito de tiempo y que no se haga tan tedioso el video. Te quiero recomendar mi libro, Canalizando a los Ángeles. Lo puedes comprar en cualquier parte del mundo a través de Amazon y Biblio. Y voy a poner debajo de este video las ligas donde lo puedes conseguir. Muy bien, ese fue el spot publicitario. Entonces, bueno, voy a mezclar las cartas de la Virgen María que ya conoces, que son estas de acá. También mis cartas, que son estas de acá. La de la sanación con ángeles de Dorian Virtue, que son estas. Y las del oráculo del arcángel Miguel, que son estas de acá. Muy bien, voy a comenzar con las de la Virgen María. Voy a sacar una carta como mensaje general para todo el año de la Virgen para todos nosotros. Y mientras hago esto y voy poniendo las demás cartas, te voy a comentar un poquito acerca de la numerología. En numerología hay cinco números que nos rigen. Uno es nuestra esencia, lo que es nuestra alma, así como somos. Y aparte de este, está el de la personalidad, el del regalo divino que tiene cada ser humano. El del karma, que es lo que nos cuesta un poquito más de trabajo, que tenemos que trabajar un poquito más. Y la misión de vida. Y bueno, con la numerología, en cuanto al año 2018, si juntas el 2, el 1 y el 8 nos da un 11. Ese número cae en karma para toda la humanidad. Entonces, bueno, en karma tenemos el 11. Y los últimos dos dígitos, 18 si los juntas, da un 9. Entonces, bueno, eso significa que es el regalo divino para la humanidad. Ahora, ¿qué significa el 9 y qué significa el 11? El 9 representa el servicio, representa el amor incondicional. Entonces, bueno, en este año 2018, la corte celestial nos va a regalar el amor incondicional. ¿Ok? Y para esto nos están pidiendo trabajar el 11. El 11 es el segundo maestro. Y esto significa que, bueno, si en el año anterior, 2017, nos pidieron trabajar a un 10, que era el primer maestro, pues este es el segundo maestro. ¿Y cómo se diferencia el 10 del 11? El 11 es un maestro que no se da cuenta que es maestro. Es un maestro, hagan cuenta que es como un faro de luz para los barcos del océano, que tiene propia luz y no sabe que tiene propia luz. Es una conciencia, una súper conciencia la que nos están pidiendo. Nos están pidiendo ya ser un súper maestro. Pero dentro de este maestro ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos haciendo una maestría. Es parte de la humildad y de la sencillez. Es parte de este 11. El 10, el primer maestro, sí es un poquito como presumido de, ay, ¿qué crees? Hice la maestría, logré pasar, fui el mejor del salón, ¿no? Hay un poco de ego de por medio. Y con el 11, el 11 no se da cuenta realmente que está haciendo una maestría. Hay una conciencia colectiva hacia la sociedad, hacia el universo, hacia el mundo. Y está dando un servicio, sin darse cuenta que está dando un servicio realmente, ¿no? No es tan consciente el asunto, sino le nace del corazón. Entonces, bueno, eso está en karma. ¿Y karma qué significa? Es la parte que nos cuesta pulir, es la parte que nos falta trabajar, es la parte que nos falta hacer. Entonces, bueno, nos están pidiendo para el 2018 el trabajar nuestra superconciencia, el ser aún mejores, aún superiores, ¿no? Y el 11 es también, al ser el segundo maestro, un ser sumamente servil. Le encanta servir a los demás. No ha llego de por medio. Entonces, bueno, realmente le nace del corazón hacer las cosas de la manera más extraordinaria, sin pensar en sí, piensa en los demás, le encanta estar ayudando. Entonces, bueno, eso es lo que nos están pidiendo para el año 2018. Y como regalo, como instrumento para poder hacer esto con facilidad, nos regalan el amor incondicional. ¿Y qué significa amor incondicional? Como lo dice la palabra, no nos están condicionando, ¿no? No significa que, ah, bueno, te voy a querer o te voy a dar amor, pero bajo la condición de que tú también me vayas a querer, ¿no? O que me vayas a aceptar o que X. Es sin condición alguna. Y esto lo vives mucho, sobre todo las mujeres que han sido madre, que dieron luz, que dan luz, que viven ese amor incondicional hacia los hijos, ¿no? Se desviven por los hijos. Y bueno, saben que esto es lo que necesita mi hijo tal, ¿no? Cada hijo necesita algo diferente. Y se desviven por los hijos y por el bienestar de los hijos. Y con todo el amor, sin cuestionarse, de una manera intuitiva, de una manera natural, espontánea, regalan ese amor incondicional a sus hijos. ¿Ok? Entonces, bueno, casi terminó de barajear. Pero me era importante porque numerología fue la base con la que empecé a conocer el mundo holístico. Para mí es la base realmente de qué es lo que nos están pidiendo trabajar en el año. ¿Ok? Bueno, ya transcurrieron casi seis minutos. Y todavía no termino de barajear las cartas. Pero bueno, ahorita vas a entender qué es lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo un poquito diferente que en años anteriores. Para que realmente tengamos toda la información que necesitamos para el 2018. Entonces, bueno, va a ser un poco tardado este video. Yo calculo que va a ser como de una hora. Y te agradecería si no le das forward y te brincas los meses. Al menos de que ya estemos dentro del año 2018. Y quieras ver en específico un mes. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a empezar. La Virgen para este año 2018, para todo el año, nos pide que trabajemos esta virtud o que hagamos lo siguiente. Gratitud. Gratitud. ¿Ok? Nos pide que seamos agradecidos. Así se ve la carta. Y dice... Y dice... As I notice and appreciate my blessings, I open the door to more of God's gift. Entonces me percato y doy cuenta de mis bendiciones. Abro más puertas para los regalos de Dios. ¿Esto qué significa? He hecho... He hecho, perdón, la alegoría, varias veces. Que es un poquito... ¿Hace cuánto estás invitado o invitada a una cena? ¿No? Y bueno, pues vas y vas ya de mala gana porque pues no te cae tan bien la gente que va a ir. Sabes que la anfitriona no cocina tan sabroso. Tal vez hasta te vayas a aburrir. Y ya llegas como de mal humor. ¿No? Este... Y pues todo el mundo se percata de que pues no estás muy a acuerdo o a gusto en esta cena. ¿No? Todo lo ves de mala gana. Mira, la sopa le queda muy aguada. No sé, la carne muy salada y seca. Ay, la conversación está de flojera. Tengo que verle otra vez la cara a fulana. Y fulanito que presuma nuevamente de tal cosa. Y bueno, qué tedio. Pero internamente estás con los pensamientos negativos de que bueno, ni siquiera sé para qué vine. Estoy perdiendo mi tiempo. ¿No? Y te despides. Y bueno, le das las gracias al anfitrion o a la anfitriona. Pero todo el mundo se dio cuenta que realmente no disfrutaste la velada. Y esto desde tu actitud interna, desde un principio. ¿No? Había una predisposición negativa. Pero si muy al contrario, vamos a la cena que nos invitaron. Sin alguna predisposición. Simplemente vivimos el presente. Vivimos el momento. Y nos dejamos sorprender por el universo. Y vemos, ay, mira, qué sabroso. Hizo una ensalada y la combinó un poquito con manzana. Y le puso un poco de miel. Guau, quedó muy sabrosa. Y mira, qué rica quedó la crema que hizo. Realmente tiene el salboda crema y un poco de mantequilla. Guau, maravilloso. Y sirvió como plato fuerte. Un salmón. Y le quedó extraordinario. Bueno, y cómo me divertí. La plática de este Javier. Bueno, qué chistoso es Javier. Y bueno, te la pasaste carcajeando. Y antes de que te des cuenta. Bueno, ya la gente está decidiendo irse. Y tú, bueno, pero por qué si nos lo estamos pasando tan bien. Y notas que son las 3 de la mañana. Qué barbaridad. Se te pasó el tiempo volando. Y bueno, le das un mega abrazo al anfitrión o a la anfitriona. Le agradeces. Y ahí es la diferencia entre las dos cosas. Haz de cuenta que el anfitrión o la anfitriona es el universo. O la corte celestial, cual sea tu creencia. El momento que tú agradeces de corazón la vivencia que entras sin expectativa alguna. El momento que agradeces qué es lo que tienes. El momento presente. Que agradeces quién eres. Que agradeces tus vivencias. Por más extrañas, difíciles, dolorosas que aparenten ser. Pero tú agradeces lo que estás viviendo. Porque es algo que tú te escogiste. Y tú estás viviendo. Y te lo está brindando el universo. Entonces el universo, al estarle dando las gracias. Te va a multiplicar las bendiciones. O sea, volviendo al ejemplo del anfitrión. El anfitrión va a decir, wow, qué buena onda. Le cayó ahí súper bien. Qué agradable es esta persona. La voy a invitar más seguido. Porque mira qué bien compaginaron. Y cómo se rieron todos. Y cómo le agradó la comida. Le hizo muchos comentarios muy positivos. Qué agradable persona. Wow, lo voy a hacer más seguido. Al contrario, si con el primer ejemplo, pues el universo se quedó un poquito así como que, bueno, mira, le invité con todo el amor del mundo. Hice todo lo posible para que estuviera a gusto. Y aún así no está complacida. Aún así no está a gusto. Me pidió que le invitara. Y lo hice de todo corazón. Y mira cuánto criticó y cuánto no le gustó. Bueno, pues ese anfitrión ya no te va a invitar tan seguido. Y así es el universo. En el momento que nos da el universo las oportunidades, las experiencias, las vivencias que queremos vivir. Y no agradecemos quienes somos o lo que tenemos. Entonces el universo pues tampoco va a responder de una manera tan espontánea y alegre. Sí lo va a hacer seguramente, pero de una manera menos abundante, digamos, que en el segundo ejemplo. Entonces, bueno, agradece quien eres. Agradece lo que tienes. Y desgraciadamente nos pasa, ¿no? Cuando estamos a falta de salud, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un mega resfriado que se pasó a gripe y ya teníamos un cuadro de fiebre. Y nos sentimos con el cuerpo cortado y todo nos duele. Y estamos muy sensibles y todo nos cae mal. Y nos sentimos de la fregada y ¡bah! ¿no? Todo es terrible. Entonces, bueno, ahí es cuando apreciamos realmente que causamos de salud. Y que de vez en cuando enfermamos. Y es una experiencia de depuración que estamos experimentando. Pero si nos seguimos quejando y de ¡ay! Pues igual la gente que está junto a ti, ¡ay! Bueno, ya ten el analgésico y ten el antibiótico. Pero ya me tienes hasta el copete porque eres el peor paciente que puede haber, ¿no? Pero si al contrario le agradeces a la gente que está apoyándote. Que, oye, pues gracias que pasaste a la farmacia por el medicamento. Y esto seguramente me va a ayudar a sentirme mejor. Y tu actitud es positiva. Bueno, pues la otra persona va a decir ¡ay! Sí, mira, con mucho gusto te voy a hacer un caldo de pollo para que te sientas mejor. Eso es a lo que nos referimos con gratitud. ¿Ok? Entonces, para todo el año 2018 la Virgen nos está pidiendo ser agradecidos. Debemos agradecer el regalo del amor incondicional del que hablé primeramente. Y el agradecer que tenemos la oportunidad de cursar la maestría del segundo nivel, el once, y sin darnos cuenta. ¿No? Entonces, bueno, es realmente el ser totalmente un ser superior. Superior en el sentido, no de que yo valgo más que tú, por favor, porque eso parte desde el ego. Sino superior en que ya me estoy acercando más a la iluminación. Estoy haciendo esto de corazón y me encanta hacerlo. Aunque no me paguen. ¿No? Es como trabajar en una ONG. Que, bueno, algunas sí les pagan y otras no. Pero hacerlo de corazón, te pagan o no. Es de, wow, cómo me divierte. ¿No? Entonces, bueno, no sé, es mucho... Yo lo veo con, pues, las mamás, ¿no? De que, ay, me voy a poner a pintar con mi hijo y le voy a ayudar con la tarea. Y vamos a subir y bajar y hay toda esa ilusión. El once es muy soñador. Y el sueño es la primera chispa de creatividad para crear mundos. Y si se encuentra en karma, es algo que nos cuesta trabajo. Entonces, búscate esa inspiración. Búscate algo para que empiece a detonar ese sueño. Y del sueño no se quede en un sueño, sino tomar acción y realmente hacerlo. Bueno, me expliqué muchísimo en cuanto a la primera carta de la Virgen María. Pero me es de suma importancia que entiendas el mensaje general de la Virgen. Y bueno, ahora voy a explicar cómo va a ser la dinámica de la interpretación de estas cartas. Vamos a empezar con enero, febrero, marzo, abril. Y así nos vamos a seguir. Aquí están doce montones de cartas. Y escogí las de Miguel porque van a ser una carta por cada tercio, cada tres meses, pues. Perdón. Entonces, bueno, para las primeras tres cartas va a ser la primera de Miguel y demás. Entonces, bueno, vamos a empezar de tal manera. Para el primer trimestre, o los primeros tres meses, más bien, la carta de Miguel es esta. Entonces, bueno, para enero, febrero y marzo. Miguel nos dice, tómate tu tiempo para decidir. Y dice, oración, arcángel Miguel, ayúdame a mantenerme fuerte y relajado mientras enfrento esta situación. Recuérdame desengancharme y dar un paso atrás, permitiendo a la situación desenvolverse naturalmente. Gracias por tu protección. Así se ve la carta. Y bueno, hay veces que tenemos que tomar decisiones y esta puede ser, no sé, qué universidad voy a escoger, qué carrera, me dejo hacer la operación o la cirugía o no me la dejo hacer, dónde me la dejo hacer, con quién me la dejo hacer. Tomamos decisiones constantemente. Esto no significa de que vaya a pasar algo negativo. Pero nos están diciendo que nos tomemos nuestro tiempo y nos desenganchemos de la situación. Cuando estamos dentro de una situación, nos cuesta mucho trabajo ser imparciales, ¿no? Porque estamos involucrados emocionalmente. En el momento que nos desenganchamos, nos hacemos para atrás y vemos esto como si fuera una obra de teatro o una película, nos es mucho más fácil distinguir a los personajes, la trama, y nos es más fácil tomar una decisión. Es lo que nos está diciendo Miguel para enero, febrero y marzo. ¿Ok? Y como va a ser ahora, para el mes de enero, la primera carta es de la Virgen María. Es el mensaje de la Virgen María para todo el mes de enero 2018. La que le sigue son de mis cartas, es el mensaje también de parte de los ángeles. Y la última es la carta adicional para quienes celebran, para todos nosotros, pero muy en especial para quienes cumplen años en ese mes. ¿Ok? Y así consecuentemente va a ser cada mes. Entonces, bueno, empecemos con la Virgen María para el mes de enero, nos quiere dejar saber. Confianza, confianza. Miren cómo se van ligando los mensajes. Nos están pidiendo que tengamos confianza en la Corte Celestial, en nosotros mismos. Y dice, I know that God, in His infinite wisdom and love, is answering my prayers right now. Yo sé que Dios, con su sabiduría infinita y amor infinito, está contestando mis oraciones en este momento, en este instante. Entonces, confía, confía en la Corte Celestial, confía en Dios, confía en la Virgen María, confía en los ángeles, confía en ti misma, en ti mismo. ¿Ok? Esto es para enero. Confianza. Un mensaje adicional de los ángeles. No voy a aunar a cada uno de los ángeles y arcángeles, está en mi libro si quieres esa explicación. Y bueno, un mensaje adicional para el mes de enero, muy en especial para quienes cumplen años, muchas felicidades y bendiciones. Dice, Ideas e Inspiración. Así se ve la carta. Entonces, bueno, miren, muy ad hoc comienzos de año. Estamos en lo que decía también del once, que es muy soñador y que del sueño pues empieza la manifestación. Empiezas con un sueño, con una idea, con parte de la creación misma. Entonces, igual, mucha gente, ¿no? En año viejo y año nuevo está pues con las uvas y los propósitos de año nuevo. Y ahora sí me voy a meter al gym. Y ahora sí voy a hacer la dieta. Y ahora sí voy a dejar de fumar. Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, ¿no? Y tenemos muchas propuestas. Porque, bueno, tendemos como seres humanos a querer ser mejores. Entonces, bueno, yo te propongo que vayas paso a pasito. Que realmente tomes una idea para ti, para demostrarte el amor propio. Y decir, ok, no me voy a proponer diez cosas, sino me voy a proponer una. Y esa realmente realizarla. Desde su planeación a cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a costear. Qué horarios voy a tener, qué tiempos, etc. Cómo me organizo con la familia, cómo me organizo con el trabajo. Pero este voy a ser consecuente y realmente voy a hacerlo de comienzo hasta el final. Porque si nos proponemos muchas cosas, quedamos en la parte negativa de ese once. Que es muy soñador, pero no deja de soñar y no toma acción. Y realmente no se realizó nada. Entonces, mejor nos partimos un cachito del pastel y nos comemos ese pedacito y lo gozamos infinitamente. Aborazarnos y comernos varios rebanados de pastel y no haber gozado realmente el pastel. Es como la propuesta. Y confía en la corte celestial de que todo está bien. Y me extraño un poquito con la cuesta de enero que tenemos normalmente que haya salido la carta del dinero. Entonces, bueno, es buena seña. Nos están diciendo que económicamente está bien la situación. Que te despreocupes. A veces cuando estamos sin trabajo, estamos batallando económicamente. Como que no queremos que se nos vaya a dar la situación de vivir realmente en una abundancia económica. Pero salió la carta y yo confío en la corte celestial de que lo que me están diciendo es verdadero y cierto. Muy bien. Seguimos con febrero. Para febrero, la Virgen María nos quiere dejarlos saber lo siguiente. Watched over. Que nos están cuidando. Nos procura la corte celestial. Esta carta se dio muchísimo el año pasado. Y bueno, nos reitera nuevamente la corte celestial que nos están cuidando. Dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life. Me permito sentirme segura, seguro y disfrutar de mi vida. Knowing that heaven is watching over my loved ones and me. A sabiendas que la corte celestial, que el cielo, que el universo, me están cuidando tanto a mí como a mis seres amados. Así se ve la carta. Entonces, bueno, nuevamente, ¿no? Confianza, despreocúpate, te estamos cuidando, todo está bien. ¿Sí? La carta adicional de los ángeles. Dice, niños, miren. Bueno, siempre he hecho la alegoría de que, bueno, la primera carta que salió ahorita de la Virgen María, de que nos están cuidando. Es que seamos como niños y vivamos despreocupadamente. Aquí viene la reiteración todavía. Dice Arcángel Raguel. Sé como los niños. Juega, diviértete, disfruta. No cuestiones. Simplemente sé tú. Confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Bueno, no tengo que aunar nada, está muy claro. Como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplimos años en este mes. Dice, apoyo. Y si lo ves, bueno, aquí está toda la Corte Celestial apoyando a todo el mundo. Entonces, bueno, muy claro, el apoyo que nos están procurando, nos están cuidando. Que seamos como los niños. Vivamos despreocupadamente. Muy bien. Bueno, proseguimos con el mes de marzo. Para marzo, la Virgen nos dice Hope, Esperanza. Así se ve la carta. Y dice, I trust that God has a wonderful solution and brilliant plans in store for me. Yo confío en que Dios tiene una maravillosa solución y planes brillantes, esperando. Ok. Entonces, bueno, nuevamente, confianza, esperanza. Es realmente el trabajar nuestra fe. ¿No? Y bueno, como mensaje adicional, dice, iluminación. Así se ve la carta. Dice el Arcángel Jofiel y dice, Arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad, alumbro al igual. Esto es muy el once, ¿sí? El que brillemos, el que vayamos a nuestro camino a la iluminación. El despreocuparnos, desengancharnos, el brillar, el ser nosotros mismos, ¿sí? El dejarnos ser, el brillar simplemente. Una estrella, por ejemplo, no se cuestiona, estoy brillando bien, está bonito mi brillo, la luminosidad es lo suficiente. Simplemente es, brilla, ¿no? Entonces, bueno, brilla e ilumina, da luz a los demás, ¿no? Sé un guía para los demás. Apoya a los demás, ayuda a los demás. Pero de una manera desinteresada, por un lado, y realmente amorosa, ¿no? No invasiva. Y miren, como carta adicional, para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años en este mes de marzo, amistad. ¿Ok? Entonces, miren, va muy bonito todo el año. Hasta ahorita, los primeros tres meses van súper padres. Seguimos con los siguientes tres meses, y el mensaje para estos tres meses de Miguel es el siguiente, o sea, abril, mayo y junio. Para esos tres meses nos dice, tú y tus seres queridos están a salvo. Bueno, miren, cuánta insistencia nos están haciendo desde la corte celestial, de que todo está bien, que nos despreocupemos, que todo está bien, que todo es parte del plan divino. Oración. Dios y Arcángel Miguel, gracias por cuidar de mí y mis seres queridos. Si quieres, menciona los nombres. Ayúdame a sentirme seguro y en paz. Lléname de fe. Poder. Enfocarme en mis prioridades. Bueno, aquí como que falta un poquito de algo, ¿no? Lléname de fe. Para. No dije el para, perdón. Para poder enfocarme en mis prioridades. Y disfrutar de una vida feliz y saludable. Esta carta no la había sacado, y bueno, me encanta. Qué bonita está. Miguel. Y si lo ves, está un poco como hasta soñado, ¿no? Lo fantástico. Entonces, bueno, despreocúpate. Todo está bien. ¿Ok? La Virgen María, para el mes de abril, nos quiere dejar saber. Tenderness. Tenderness es ternura, ¿no? Seamos tiernos. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. I'm both gentle and powerful. Soy ambas cosas amable y poderosa o poderoso. ¿Ok? Entonces, bueno. Mucha gente se le olvida, ¿no? Que, por ejemplo, el poder de la madre Teresa de Calcuta o la princesa Diana, para mí son dos de los ejemplos más bellos. De que puedes ser amable, tierno y poderoso a la vez, ¿no? Influenciar de esa manera a tu mundo. Y bueno, cuando somos esto y somos amables y somos compasivos y somos amorosos, eso nos abre las puertas y tiene un poder extraordinario. ¿Ok? Un mensaje adicional de Los Ángeles. Nos quieren dejar saber. Miren nuevamente, amistad. Terminó el mes anterior con amistad y ahora sigue con amistad. Dice Arcángel Raguel. La amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los Ángeles te enviamos a las personas precisas. Entonces, bueno, da gratitud por la gente amorosa, amigable, que te encuentras en tu camino, que te ayuda en tu trayecto, que te ayuda a superar las situaciones, ¿no? Que te apoya, que está ahí incondicionalmente. Y al igual, tú puedes ser una excelente amiga o un excelente amigo. ¿Ok? Un mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años. Crecimiento espiritual, ¿no? Miren, me llama mucho la atención, en la carta del mes anterior estaba todavía iluminación. Entonces, bueno, nos están diciendo, vas por el trayecto adecuado. Estás trabajando ese once, ¿no? Ese maestro. A través del amor incondicional. Muy bien. Para el mes de mayo, el quinto mes, la Virgen nos quiere dejar saber. Boundaries. Límites. Así se ve la carta. Y dice, I'm clear and honest with others about my expectations. Soy claro y honesto con los demás acerca de mis expectativas. Esta carta cuando sale límites, para mí va ligada inmediatamente con el respeto. Con el respeto a mí mismo o a mí misma, con el respeto hacia los demás, ¿no? Y no tiene nada de malo poner límites. Al contrario. Muchas veces, recuerdas, la mamá, pues nos ponía límites, ¿no? Nos decía, pues no, los dulces no antes de la comida, porque, no sé, te vas a echar a perder el apetito. Y aparte de los dulces, no es toda la caja de dulces. Va a ser un dulce y después de la comida y como postre. Y bueno, hay una limitante, ¿no? Pero parte del amor incondicional. Esto es a lo que se refiere. Partiendo desde el amor incondicional. Poner límites. En raras ocasiones me ha pasado de que no haya podido yo apoyar a gente que quiere una lectura o que quiere participar en la meditación. Y hay un ejemplo de una persona que fue sumamente negativa y tan negativa que, de hecho, tenía ganas de deshacer o de destruir al círculo de la meditación. Y entonces, bueno, me vi forzado a sacar a esta persona que con su energía negativa trataba de hacer daño. Entonces, pues, saqué a esta persona. Y puse límites, ¿no? Di a respetar al grupo, di a respetar a todos los demás. Me di a respetar a mí y a mi trabajo. Esto no tiene nada de malo, ¿no? A veces a los latinos nos cuesta trabajo el decir no. Y no tiene nada de malo. Es como lo que estuvo muy de moda en el 2017 con el sexismo y todas las acusaciones sexuales de diferentes personajes y personalidades, ¿no? Y es lo mismo en el momento que, bueno, tú no quieres participar en una relación sexual con alguien. La palabra no debe de ser suficiente, ni tienes que justificar si te duele la cabeza o porque no quieres participar. Simplemente dar a respetar de que, bueno, no, no quiero, no se me antoja, ¿no? Y bueno, la otra persona con ese no debe de entender que no, punto. Sin discusión alguna, ¿no? Y te estás dando a respetar tanto tu decisión como tu manera de pensar. Y no estás hiriendo a nadie, ¿ok? Entonces, bueno, eso es en cuanto a límites para mayo. La carta adicional nos dice belleza. ¿Ok? Así se ve. Dice el arcángel Joafiel. Y se reconoce la belleza, tu belleza, la naturaleza, la pintura, la música, la vida misma. Bueno, belleza es una expresión de Dios como lo eres tú. Entonces, bueno, aparte de, ay, gracias por el cumplido, es realmente creértela, ¿no? Que la vida es bella y que tú puedes crear, como digo en todos los videos, tu mundo bello. Entonces, haz esto, ¿no? Interioriza, busca, ve que puedes cambiar, que puedes hacer bello dentro de tu mundo propio. Y empezamos muchas veces con el hogar, ¿no? De que, ah, ahora se me antoja ponerle cortinas a las ventanas en vez de, no sé, papel periódico, ¿no? Porque, pues, está más bonita la cortina que el papel periódico. Entonces, bueno, haz un mundo bello de tu mundo. Es posible. Como mensaje adicional, para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años, tenemos ángel de la guarda, ¿ok? Entonces, nos recuerda que nuestro ángel guardián está con nosotros constantemente. Y despreocuparnos, ¿ok? Esto es para mayo y nos seguimos con junio. Para junio, la Virgen nos quiere dejar saber. Children. Miren, nuevamente salió niños. Están un poco repetitivas las cartas, siento yo, pero cuando las cartas son tan repetitivas, es que es insistente el mensaje de los ángeles. O sea, así como que, bueno, si no entendiste, ahí te va de nuevo, ¿ok? Y dice, Mi corazón está lleno para el amor hacia los niños, lo cual crea milagros y cambios positivos en ellos y en mí. Y hay muchas personas que, bueno, no pueden con los niños, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, yo veo niños y me entra un rollo de papitis muy fuerte. Se me antoja ser papá, ¿no? Pero bueno, por lo mismo tengo mascotas y las cuido y los adoro hasta que, pues, ya trascienden. Entonces, bueno, si no tienes hijos como yo, es ver al niño que hay en la persona. Y este niño puede ser una persona ya grande, ¿no? Que está en su vejez. De hecho, muchas veces a mí la gente grande me deja ver a ese niño interno o a esa niña interna. Y seguramente te pasa también, ¿no? Es más fácil de visualizarlo porque, bueno, tal vez ya no tienen dentadura, ¿no? Es un poquito como los niños que no tienen dientes. Entonces, bueno, ver a ese niño que hay dentro de esa persona adulta y reconocer a ese niño o a esa niña que tuvo ilusiones, que tuvo sueños. Y que tal vez por azar desde el destino se fueron frustrando estos sueños y empezó a amargarse esta persona. Pero entender que este proceso se dio desde un alma pura, desde una niña o un niño inocente, lleno de sueños, de ilusiones. Y todavía está ahí ese niño o esa niña. Entonces, bueno, tal vez es eso, ¿no? Que nos están diciendo, contacta con ese niño o con esa niña para que realmente puedas hacer ese enlace emocional que no puedes hacer con la persona adulta, fría, distante, difícil que se ve por afuera. Bueno, con un mensaje adicional de los ángeles para el mes de junio, que junio es el sexto mes, es el mes de la comunicación. Dice paciencia, ¿sí? Por aquí va el asunto. Entonces, bueno, ten mucha paciencia en el mes de junio. Y cómo logras la paciencia a través de la paz interna. Y cómo logras la paz interna a través de la meditación, otra herramienta que sea de tu grado. Arcángel Sandalfón, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Entonces, bueno, sí, yo siento que este mes, en junio, nos están pidiendo ser sumamente pacientes. Y es que nos desespera, que queremos salirnos de esa experiencia, que no la queremos vivir. Es como cuando hacemos la fila o a veces decimos la cola aquí en México, en el banco. Y no nos agrada y estamos, ay, bueno, qué tedio, tengo que esperarme fácil, tres cuartos de hora, una hora. De aquí a que llega la ventanilla. Y nos desespera, perdemos la paciencia. Porque no queremos hacer esa cola de una hora. Y queremos estar en otra situación. Pero recuerda, nosotros nos escogemos nuestras vivencias. Entonces, bueno, nuevamente volvemos a la gratitud. Agradece que estás viviendo esa experiencia. Agradece que tienes una cuenta en el banco. Que tienes la capacidad de estar parada o estar parado. Que tienes el tiempo para poder hacer esta fila y demás. Dale un giro para que tengas más paciencia. Igual, sé empática, empático hacia los demás. Para que no desesperes si no entiendan lo que te estás dando a entender a la primera. Si no entienden en general. Entonces, sé paciente. A mí, yo, en mi caso, no sé si sea tal vez por mis padres que ya son muy grandes. Estoy visualizando eso, ¿no? Gente grande que de por sí tiende a ser sumamente terca y muy impaciente. Bueno, ten la paciencia que ellos no tienen, ¿no? Este, trata de ser, nuevamente volvemos a ser amable y poderoso, ¿no? Entonces, bueno, esto es todavía para el mes de junio. Y finalizamos con la carta adicional para todos nosotros. Muy en especial para quienes cumplen años. Nuevos comienzos. Entonces, bueno, cerrar ciclos y abrir ciclos nuevos. También tiene que ver con el desapego, ¿no? El soltar, el dejar libre, el dejar el espacio para que llegue algo nuevo. ¿Ok? Entonces, así finalizamos el mes de junio. Y seguimos con julio. Para julio, septiembre, julio, agosto, perdón. Siempre me brinco agosto, no sé por qué. Y septiembre, Miguel nos quiere dejar saber lo siguiente. Está un poco lejos la carta. Protégete. Ahora, por favor, no te asustes cuando veas esta carta. No, no te va a pasar nada malo. Nadamente. Gratitud, fe, confianza y demás. Pero mucha gente se asusta y dice, Che, ¿por qué me está pidiendo Miguel que me vaya a proteger? ¿Qué va a pasar? ¿No? Dice lo siguiente. Oración. Arcángel Miguel. Te pido me protejas a mí y a mis seres queridos. Mi automóvil, mi hogar. Con tu escudo poderoso. Rodeanos con tu luz violeta. Que solo da paso al amor puro. Acompáñame día y noche. Y manténme a salvo. Y a mis seres queridos. Y puedes nombrar las situaciones a las personas. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más nos están diciendo, aquí estoy. ¿No? Es Miguelito. Así como aquí estoy, no te preocupes. Todo está bien. ¿No? No porque diga ahí en impositivo, protégete de que va a pasar algo negativo. Si no, aquí estoy. Te estoy protegiendo a ti y a tus seres amados. ¿Ok? Tú tranquilo o tranquila. Entonces, bueno, esto la voy a poner aquí al comienzo. Este que ya ni siquiera se ve en la cámara. Y después la pongo encima de estos tres meses. Y bueno, para el mes de julio, la carta de la Virgen dice, Mother, Madre. Y dice, I open my heart to my mother's humanness and her divinity. Abro mi corazón para la humanidad y la divinidad de mi madre. Esto puede ser tanto tu madre biológica como la madre celestial. O alguien que tú consideres como tu mamá. No tiene que ser tanto la mamá biológica. ¿Ok? Entonces, abrirnos a la parte femenina, a la parte maternal. Y que esa es una madre. Una madre es cariñosa, normalmente, ¿no? Es cariñosa, protectora, que procura, que hace. Y yo como lo visualizo con lo que vimos ahorita en el mes de junio, de los niños y la paciencia, es entender tal vez a esta madre que ya es grande, que ya está cansada, que, pues, es humana y es divina a la vez. Entonces, bueno, la parte humana, ¿no? Que, pues, tiene errores, comete errores, dice cosas incoherentes, o tiene acciones que no son sabias o no son coherentes. Pero aún así es la mamá, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo con la gente ya de avanzada edad. Pasa esto a veces que, no sé, tienen Alzheimer o olvidan las cosas o tienen demencia o ya no reconocen a sus propios hijos o a sí mismos o demás. Entonces, bueno, reconocer a esta madre, ¿no? Alguien que entregó su tiempo y ahora sí que estás a su cuerpo, ¿no? Para darte vida, darte luz. Entonces, bueno, reconocer a la madre, ¿no? Y reconocernos como madre. Aunque seamos varones, tenemos esa parte femenina, ¿no? Que como una madre podemos procurar, podemos querer, podemos cuidar a alguien. Entonces, bueno, reconocer a la madre, ¿ok? Para el mes de julio. Como carta adicional, la carta dice aprendizaje. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, yo creo que por aquí va el asunto. Y dice Arcángel Jeremiel, Ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias a mí. Entonces, bueno, sigue ligado esto con la paciencia del mes anterior. Ahora sí, va concluyendo esta situación y vamos entendiendo, ¿ok? Esta es una, aparte recuerden, había lo de ciclos, ¿no? De cerrar ciclos. Entonces, bueno, hay una situación, un comienzo nuevo. Entonces, bueno, es una situación nueva. El saber adaptarnos, ¿no? Es de suma importancia. El saber, ok, antes esto era así, pero ahora la situación presente es esta. ¿Cómo la resuelvo? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a resolver? ¿Ok? Y, como mensaje para quienes cumplen años en julio y para todos nosotros, dice sueños. ¿Ok? Entonces, miren qué tal. Esta carta nos está recordando, ¿no? ¿Cómo empezamos el año? Ah, pues sí, con los sueños, sí, cierto. Hay veces que la vida nos rebasa y se nos olvidan a través de las preocupaciones o las tareas o lo que estamos haciendo. Estamos tan sumergidos que se nos olvida el sueño primario. Sí, cierto. Si este año yo quería hacer tal cosa o quería experimentar tal cosa, ¿no? Y cuando somos seres que somos muy entregados y nos encanta dar, a veces nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestros sueños y proyectos. Entonces, bueno, yo creo que va ligado eso con la madre, ¿no? La madre es tan, que se me va la palabra, pero bueno, que piensa tan poquito en sí misma, sino todo el tiempo está pensando en los hijos, en la pareja, en el marido, en el bienestar de la familia, en que sea armónico, que sea el bienestar de todo el mundo. Y a veces se descuida así, ¿no? Entonces, bueno, no descuides tus sueños, no te descuides a ti. Y aprende de la situación, ¿no? Nuevamente vuelvo a insistir al maestro, ¿no? Recurre a todas tus virtudes, a todos sus poderes, a toda tu sabiduría. Todas las respuestas están dentro de ti. No necesitas de nadie. Nuevamente, haciendo la alegoría, es un faro de luz, que no se da cuenta que es un faro de luz, pero le da luz a todos los barcos, ¿no? Y está haciendo su labor. Entonces, bueno, reconocete en este año pasado, estábamos pidiendo que nos reconociéramos como maestros, ¿no? Bueno, en este, ya somos maestros y es más, vamos camino a la iluminación, ¿no? O sea, vamos más allá de la maestría, ¿ok? Muy bien. Para agosto, el octavo mes, el ocho normalmente simboliza la abundancia. No nos quieren dejar saber. La Virgen María, perdón, forgiveness. Así se ve la carta. Y dice, Estoy dispuesta, dispuesto a soltar viejos resentimientos, de tal manera que pueda disfrutar de mi vida. Así se ve la carta. Entonces, bueno, el perdón, sé que a muchos les cuesta trabajo el perdonar, ¿no? Y yo, de hecho, siento que va ligado todavía esto de alguna manera con la madre. Entonces, bueno, veamos qué es lo que pasa. Pero, este, o una figura maternal. Pero el saber que, ok, como decía la carta, ¿no? Es humana. Es de humanos errar. Cometer errores, tomar decisiones equivocadas, ¿no? Aunque te afecten, pero bueno, es parte de... Entonces, volviendo también al desapego que había mencionado alguna vez de este año. El soltar, ¿no? La que nos decía, de hecho, Miguel creo que era el soltar, ¿no? Desapégate. El desapego, que es de suma importancia. Y para poder perdonar, es importante el desapego. Entonces, bueno, vamos a ver qué más nos quieren dejar saber para agosto. La carta dice, decisión. ¿Ok? Y dice, arcángel Raciel, no te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. ¿Ok? Y como dice aquí también la de Miguel, tómate tu tiempo, pero no demasiado tampoco, ¿no? No lo vayas a delegar para ahí, bueno, ahí luego vemos, ¿no? Ahorita es agosto y pues para fines de año ahí ya tomaré una decisión. No. Sí toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. Recuerda, nosotros podemos influenciar nuestra realidad y cambiar nuestra realidad. Entonces, bueno, tal vez hay tantas oportunidades que no sabes de la vasta gama de oportunidades. No sabes cuál de todas tomar, ¿no? Y por cuál situación decidirte. Pero bueno, nos están pidiendo él, desde la parte amorosa, desde la parte magistral, tomar una decisión. Y como mensaje adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años en agosto. Esto es para todos nosotros la carta. Dice serenidad. ¿Ok? Bueno, parece que estos tres meses sí son realmente de un trabajo interno muy fuerte. Porque aparte nos están diciendo, tú mantente sereno o serena, ¿no? Todo está bien. La serenidad la alcanzas a través de la paz y de la paciencia. ¿Ok? Muy bien. Bueno, para el mes de septiembre, la Virgen nos quiere dejar saber. Father. Bueno, ahora sí que. Con la madre y el padre. Entonces, bueno. Puede ser, de hecho, que con la madre que nos tocó dos meses antes, era la energía femenina. Y ahora sea la energía masculina. Las que nos están pidiendo trabajar. Y dice. My true father is God in heaven. Who shines healing light upon me, my birth father and our relationship. Mi verdadero padre es Dios en el cielo. Quien manda luz que brilla. Salud sobre mí, sobre mi padre biológico y nuestra relación. Luz sanadora. Luz sanadora. Para tu padre, para mi padre, para nuestros padres. Sea tanto el celestial, el biológico o el emocional, como lo quieras ver. Muy bien. Como mensaje adicional. Los ángeles nos quieren dejar saber. Verdad divina. Verdad divina. Así se ve la carta. Y dice. Arcángel Gabriel. Cada quien tiene su verdad. Pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón. Escucha con tu corazón. Miren, es el noveno mes, el nueve volviendo, ¿no? Es el amor incondicional. Entonces, bueno, insistencia. Partamos desde el amor incondicional. Y el amor incondicional que reside en nuestro corazón. Y cuando abrimos nuestro corazón. Y realmente escuchamos nuestro corazón. Es cuando vemos la honestidad de nuestra esencia. Y donde reside la verdad absoluta y plena. De la fuente misma. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Un mensaje adicional para el mes de septiembre. Muy en especial para quienes cumplen años. La carta dice. Resurgimiento. Entonces, bueno. Yo lo que entiendo. Si va a haber aquí una situación. Algo de mucho trabajo interno. Sobre todo yo siento que es familiar. Ahora con la figura paterna. Pero donde la verdad va a salir a la luz. La honestidad. La transparencia. Es un poquito como cuando hubo un gobierno, digamos, corrupto. Que ya finalizó. Y sale a la luz, ¿no? Bueno, políticamente vamos a verlo. Con la empresa Odenbrecht. ¿No? Que del año 2017. Que salía la luz. Todo el rollo. Y que, bueno. Están involucrados muchos países. Entonces, bueno. Es difícil a veces sacar esta verdad. Y puede ser doloroso. Pero es la verdad. Al fin y al cabo. Son hechos. ¿No? Y por fin sale la luz divina. Sale, ¿no? La verdad. De toda esta situación. Y esto nos permite resurgir. Como el ave fénix de esta situación. ¿No? Ya cumplí, ya hice, ya descubrí toda esta, no sé, basura cloaca. Y ahora está brillando la luz por detrás e ilumina toda esta situación. ¿Ok? Esto es para el mes de septiembre. Y continuamos con el mes de octubre. Y la Virgen nos quiere dejar saber para este mes. Integrity. Integridad. ¿Ok? Miren, esto tiene que ver también con la honestidad y la verdad del mes de septiembre. No puedes ser íntegro sin dejar de ser honesta o honesto. Verdadero. ¿No? Sin mentir. Sin engañar. Esa es la integridad. Que somos totalmente abiertos y transparentes. Y dice, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en la habilidad de saber. ¿Qué es verdadero para mí? ¿Ok? ¿Qué es cierto para mí? ¿Qué es lo que necesito para mí? ¿Ok? Entonces, bueno, sea honesta, sea honesto contigo en octubre. La carta adicional nos dice consuelo. Y dice, Arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Entonces, bueno, puede ser que haya pasado una situación difícil, de pérdida, de duelo. Y nos están consolando. Hay veces, estaba leyendo hoy en internet, de un joven cantante, creo coreano, que se suicidó. Y para mí es algo inexplicable. También explican dentro del reportaje que esta persona, no sé, 23 años, sufría de depresiones. Y que era tanta la depresión que tenía, que la única manera de verse liberado de la depresión era el suicidio. Entonces, bueno, yo puedo entender que alguien haya tomado esa decisión. No comparto tal vez ese punto de vista, pero puedo entenderlo, puedo ser empático. Yo creo que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Cuando nos están consolando, nos están diciendo, lo hiciste lo mejor que pudiste, diste todo de ti, todo está bien, tú tranquila, tranquilo, ¿no? Por ahí va un poquito el asunto. Un mensaje adicional, los ángeles nos quieren dejar saber. Confianza, miren, nuevamente, ¿no? Ten confianza en ti, ten confianza en la corte celestial, ten confianza en que tal vez si esta persona trascendió, se encuentra bien. Confianza, de que todo está bien, ¿no? De que tú cumpliste, de que la persona cumplió, de que se cerró el ciclo, tú confía. Entonces, bueno, yo siento que va por ahí, ¿eh? Igual yo estoy totalmente equivocado, pero siento que va a haber ahí transiciones. Muy bien. Para el mes de noviembre, que es el mes decimoprimero, o sea, once, que tiene que ver con el once del karma también. Entonces, vamos a ver qué nos están diciendo. Caring, procurar, ¿ok? Es la Virgen María. Y nuevamente nos están diciendo que nos procuran. Heaven cares for me. El cielo me procura. I keep my heart open to caring about myself. Yo mantengo mi corazón abierto para preocuparme acerca de mí. Others and the world. Los demás y el mundo. Entonces, bueno, mantén tu corazón abierto. Procúrate, quiérete. Y procura a los demás y quiera a los demás. Eso nos está diciendo también de esta situación pasada, ¿no? Que, bueno, nos consuelan, nos están echando porra, nos están apapachando. Y no amargarte, ¿no? Y soltar, decir, bueno, ok, ya pasó, ya todo está bien. Y me voy a procurar a mí y voy a procurar a los demás. Tiene que ver también con el perdón, ¿no? Real de la situación anterior que nos estaban pidiendo trabajar el perdón. Entonces, ya cuando existe el perdón absoluto y total y honesto y ya no hay resentimientos. Entonces, bueno, ya te puedes procurar a ti y a los demás, ¿no? Muy bien. La carta adicional, fuerza y fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, queda muy claro para mí esto. Arcángel Miguel, gracias, Arcángel Miguel, por darme la fuerza y la fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Entonces, bueno, muy, muy claro, ¿no? Dentro de toda esta situación es mantenernos fuerte, ¿no? Mantenernos de pie. Olvidé sacar la carta para estos últimos tres meses de Miguel. Ahorita que vi la de Miguel, la voy a sacar de una vez. Dice, sentido del humor, ¿ok? Y miren, no hay casualidades que se me haya olvidado. Si hubiera sacado primero la de sentido del humor, hubiera dicho a ver de qué se trata, no entiendo muy bien. Pero ahorita yo lo entiendo y ahorita te doy mi interpretación. Y dice, oración, gracias por ayudarme a ver esta situación con humor, para así poderme reír de la naturaleza humana. Estoy dispuesto a ver mi experiencia desde otro punto de vista, para así atraer amor y energía sanadora. Bueno, ahora sí, entendemos claramente que lo que está pasando en estos últimos tres meses nos están pidiendo realmente no tomártelo tan en serio también, ¿no? Que puede ser que haya disputas, que haya pleitos, que no sé, cualquier situación. Y te están pidiendo que seas fuerte, que confíes en la corte celestial, que todo está bien. Y de tomarla un poquito con el sentido del humor, decir, ay, bueno, ya sabía, ¿no? Y realmente el sentido del humor nos aligera la vida, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores regalos que tienen los comediantes, el estar criticando y observando al mundo desde un punto de vista muy diferente y que nos hace reír porque nos ponen un espejo enfrente, ¿no? Y decimos, sí, es cierto, yo hago eso, sí, es cierto, yo tengo esa actitud, sí, es cierto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poquito el asunto. Como mensaje final para el mes de noviembre, muchas felicidades y bendiciones para quienes cumplen años en este mes. Dicen niños, ¿ok? Entonces bueno, volvemos y cerramos este ciclo de los niños El volver a ser niños, el volver a confiar El volver a nuestros sueños de infancia El vivir despreocupadamente Ok, para finalizar el último mes La carta de la Virgen María, diciembre Nos dice God Miren que manera más bella de terminar el año Justo en diciembre cuando es el nacimiento de Jesús Y dice I step out of the way and surrender any need for control In order to make room for God's healing love To flow through me and the situation Yo me hago a un lado y me rindo Ante la necesidad de controlar De tal manera que hago espacio para el amor sanador Para que el amor sanador de Dios fluya a través de mí y esta situación Ok, o sea nuevamente el desapego La confianza en Dios El trabajar nuestra fe De que Dios es la respuesta El amor incondicional es la respuesta Ok Mensaje adicional para el mes de diciembre Ángel guardián Miren nuevamente Entre que nos están diciendo que la corte celestial está presente Que nuestro ángel guardián está presente Que nos están custodiando De que todo está bien Créelo Ok Ángel guardián No estás desamparada No estás desamparado Ángel Arcángel Raquel Dice Gracias corte celestial Por haberme provisto de mi ángel a la guarda Me acompaña en toda mi existencia Me ayuda al invocarlo Ok Entonces bueno Haz contacto con tu ángel guardián Es quien mejor te conoce Como mensaje adicional Para todos nosotros Muy en especial para quienes cumplen años Dicen Oración respondida Ok Entonces bueno Creen la corte celestial Tiene un poder infinito Puede hacer milagros Puede cambiar situaciones De un día para otro Ok Como ves Es un año de mucho trabajo interno Y empieza bastante light Aquí ya se empieza como que A complicar un poquito el asunto De No complicar pero Nos están poniendo a trabajar Y mucho Pero todo se resuelve Para todo el bien De todos los involucrados Entonces mantén en alto Tu fe Y da gracias Por esta experiencia O estas experiencias Parece que va a ser algo intenso Y no quiero No vamos a utilizar la palabra difícil Porque no existe la dificultad en realidad Y el sufrimiento nos lo escogemos Pero realmente es una experiencia Sumamente poderosa Transformadora Que va a haber en este año Y trabajala desde el amor incondicional Y con gratitud ¿No? Demostrando que eres ese maestro De segundo grado Ese faro que da luz Sin saber que es un maestro Eso es lo que Nos depara en este año 2018 Te agradezco de corazón Que hayas escuchado Mis palabras Que hayas visto este oráculo Mi interpretación Puede ser que realmente Pasen cosas diferentes Pero yo así lo visualizo Y recuerda Puedes hacer una mejor versión de ti Cada día Hazlo Cada día es una nueva oportunidad Recuerda también No estás sola No estás solo Estás acompañado constantemente Por la corte celestial Quien te procura Y te acompaña Durante todas tus experiencias Y recuerda Que los seres humanos Solo nos estamos acompañando Seamos amigos Seamos familiares Seamos quienes seamos Nada más nos acompañamos Entonces bueno Suelta Agradece haber conocido Ese ser humano tan especial Y déjale ser Déjale libre ¿No? Y deseale lo mejor Te mando un abrazo de luz Hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namaste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!